Tenemos jugadores de calidad, tenemos un gran equipo, una gran familia, seguir con los pies sobre la tierra, se acerca a lo que siempre hemos querido. ¿Quién quiere estar ahí, güey? Te mando muy mal, hombre. John, John, ven, ven. Ven, 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 aquí, aquí con los dos, con los dos, con los dos. Esto es muy fácil, el mío. Esto es lo mejor que tiene la elección colombiana. Aunque esto era para mí, ¿no? No, mentira, es para el mío. Es un animal.